Yo creo que es un paro muy particular porque, se lo digo, como militante gremial que fui durante muchos años a nivel estudiantil y en la universidad, los paros tienen que tener, siempre tuvieron reivindicaciones claras. Los paros por las dudas y por temas que no se sabe cuáles son, son difíciles no sólo de explicar sino también de defender. Cuando uno lleva adelante una movilización sindical, gremial, que no estamos hablando de su legitimidad, que es otra cosa, eso es absolutamente legítimo, pero tiene que tener una reivindicación clara. Aquí se hace un paro por algo que no existe, es llamativo. No obstante, las consecuencias son complejas y yo creo que graves. Los dirigentes gremiales en primaria ya anuncian que no va a haber guardias gremiales para la alimentación de los niños. Con la comida de los niños no se juega, con la comida de los niños no se juega. Entonces, hoy de mañana mismo me comuniqué con la presidenta de primaria, Graciela Favero, para decirle que si se necesitaba en futuras instancias donde esté en riesgo la alimentación de los niños, que el Ejército Nacional es la fuerza más participada en la elaboración de comida, estamos a la orden. Vuelvo a reiterar, los adultos no podemos discutir, podemos pelear, pero con la comida de los niños no se juega. ¿O hoy fue necesario? Hoy me decía la profesora, la maestra Favero, perdón, que como había paro de transporte también, iba a ser una situación muy particular porque hay lugares donde no se podía llegar. Pero yo le decía a Graciela que es solo avisarnos para hacernos cargo de aquellas coordinadamente circunstancias puntuales que pueda haber o áreas territoriales. Pero vuelvo a reiterarlo, los adultos peleémonos, pero con el plato de comida, con la alimentación de los gurises no. Yo llamo a recapacitar, a reflexionar. Pero vuelvo a reiterar, me parece una medida que al final la pagan los gurises y la pagan los gurises más pobres. Entonces, hay razón, puede haber razón para que una decisión política o gremial en este caso ponga a riesgo la alimentación de los gurises que más lo necesitan. Yo creo que no hay ninguna argumentación.